Surgen contradicciones en la extraña muerte de Thais Isassi Falomir, una burrier de nacionalidad española que se suicidó al interior de su celda en el penal de mujeres de Chorrillos. En una comunicación exclusiva, su madre Lisandra Salomé Falomir contó que su hija murió por falta de atención, según la versión que le dieron otras reclusas testigos del hecho. Yo sé que me han dicho que eso ha sido una negligencia, que a mi niña la sacaron viva de su celda o lo que fuera, que se la llevaron al tópico y que allí no había asistencia, que a la media hora que taparon en llevársela a un hospital, allí no había asistencia ninguna. Esta versión concuerda con la carta escrita por una reclusa y que ATV obtuvo en exclusiva, y donde se señala que Thais se colgó con una sábana en su celda, producto de las restricciones y medidas disciplinarias que tenían las internas. Sin embargo, a través de un comunicado oficial, el INPE indicó todo lo contrario. Aseguran que llevaron a la interna inmediatamente al hospital María Auxiliadora, donde habría llegado sin vida. Otra testigo del hecho contó una versión distinta a la brindada por el INPE. El INPE estaba ahí, así afuera, y no dijo nada, no dijo nada a la del INPE. Déjala ahí, déjala ahí, que está muerta, está muerta. Su madre explica que Thais se sumió en una profunda depresión, debido a las estrictas medidas disciplinarias del penal Santa Mónica, pues ella purgaba condena en el penal anexo en Chorrillos, junto a las reas peligrosas. La familia de Thais arribará a nuestro país en los próximos días para que se esclarezca su muerte. Por su parte, el INPE también dispuso una investigación para defender cualquier tipo de responsabilidad.